Música Bomba localizada por los enemigos, proteja Música 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 El lesion que le pasa. Están droneando los hatches. Droneando otra vez. La cámara esa de Valky, tío. ¿Cuál? Hay una en PIA, ¿no? Ah, esa, sí. Me jodería. Ya, ya, yo también, ¿eh? Morir así, ¿eh? Súper lamentable. Están droneando... Están droneando a ti ahora, de hecho. Ya, suena un poco pesado, ¿no? No, no, no. No, no, no. Voy a dejar que me he hecho un taco ahí por dejar a la caballera la kill. ¡Hostia! ¡Hostia, David! ¡Ah, sí, sí! ¡Mueve la cámara! Oye, ¿qué haces? Le había tapado aquí en 0 en su bloqueadora. ¿Cómo le vas a robar una kill a la brasileña? Me da culpa, ¿no? Los enemigos localizaron una bomba. Preparar para la ación hostil. Está parpadeando esta pantalla. Esperad. Bueno, si verás la atrás de la mira. Ya, he visto una mira ya... No, no, pero que... Está abriendo la pared a... Bueno, aquí me cierro. Me ladroneáis. ¿Cuál de los dos va a dronear? Venga. No, no, que se mete sin dronear. Se mete sin dronear, tío. Madre mía, la mira. Es que claro, es que esas miras, tío. Sin castle ni nada. Ah, me encanta este drone. No lo puedo girar. Ahí no como por... Va... A ver, que tengo... De momento ahí no va nadie. Donde estoy yo no viene nadie. No, tengo la cama. Están abriendo esta pared al lado de ti. Buah, chaval, justo. Ahora vuelve a la posi esa. Que ahora sí que te van a ir por ahí. Sí, sí. Ahora va la Jhin. ¿Se anda entre ellos? ¿Se están mirando? Está aquí en pin uno, ¿vale? ¿Te están mirando? Hostia, lo están mirando. No. Tienes a otro pegado, vale, a tu izquierda. Joder, agro cuando lo escuches, eh. Pensa, Ed. Uno dentro del punto. Mucho más en los disparos. Cuidado que te va, Ed. ¿A quién está disparando el compañero si somos literalmente dos y están los dos conmigo? Sí, ha dicho inside, pero yo qué sé, se lo ha escapado. Solo tenía que cortarlo. ¿Se van a meter sin dronear otra vez por aquí? Eh, han droneado en algún lado porque lo han interrumpido, pero... No sé... Sí. Aquí. Se ha metido el Ace. Rompe cámara. Está andronando también Bakery. Es que otra vez hace lo mismo y se mete sin dronear. Tengo el defuser. Hay uno en ventana de Bakery y otro en puerta doble. El defuser está en un sitio cojonudo. Espérate. Yo esto hay que aprovecharlo. Está en un sitio muy, 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 muy bueno. ¿Entra Bakery? Pilla bien. Ah, no está bien. Ay, justo se han llevado al defu. Yo tengo un mecker a uno. Muerto el de Bakery. No sé si se ha robado más. Lo bueno. Ua, es un blabber. Estas que le van a llevar una smg. No. 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 La pollita Bueno, la va arriba ¿Dónde ha puesto los Capcans este pavo? ¿Dónde ha puesto los Capcans este señor? Aquí Vale, ya que ha puesto tres dos Y aquí otro Vale, están todos los Capcans en punta Me gusta Me gusta, me gusta Estos son los Capcans que a mí me gustan Uy, lo ha roto Buenísimo No voy a mencionar nada de lo que acaba de ocurrir Porque no hay que hacer sangre Qué susto, tío Uy, suena uno Suena uno por arriba Vale, está la llave Yo tengo el Capcans el... 30 segundos No hay nadie en B0 No hay nadie, no hay nadie No hay nadie Te vamos pa' punto, si no hay Chris, no hay Chris Ahora hay unas rojas ¿Dónde he corrido? ¿Dónde he corrido? El 0 ya On the other side On the other side On the other side No, no se entera, tío ¿Pero dónde está apuntando? Madre mía, y el otro entra corriendo Uy, es que de verdad Yo no sé si tengo esos Capcans enteros Creo que no Hostias Un agente aliado de frente De gratis Se han matado entre ellos Lo han lloreado, sí Muy bien, muy bien Quería sacar el cuchillo con el balonante Y he tirado Una vez más Hay los tobillos Los perdió Ok, es que no se me ha ganado nada más Lo que aqui Que hace el que iremos usando Sus galletas de la calle Innovar Coño, que ha regresado el que faltaba ¡Ah! ¡Ay, mute! Pero no para esta pluma, ¿eh? ¡Hostia! ¡El back! ¿Qué coño está el puto back, tío? Fuiarme. Tiene que haber un mute en medio, ¿eh? Ah, bueno, a lo mejor está al otro lado, ¿no? Hay unos fumadores, la salita de fumadores chiquitito. Ya, pero... Yo no tengo drones para drone en allá. Y no tengo una opción. ¿Cómo pone que...? Ay, que mal puesto ese acero. Pues mira, desde claraboya... O sea, tú puedes saltar uno a hatch y pusear por la izquierda. Porque no hay nadie en... Ah, creo. O puedes incluso saltar... ¿Ha saltado ya? Vale. Planta. Intenta plantar ahí en la esquilita. Hoy va a piano. Piano, 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 piano. Sí. Planta si no en basura, adelante. O mejor. Aquí. Si plantas adelante desde la claraboya se puede cubrir. Ahora eso hace daño. Freezer, creo. Sí, Freezer. Salió de Freezer. Está en la otra bomba. Va a pasar por ahí. Si tiene la rotación, no lo sé. No, pasa por... Es que está buscando el defuser. No sabe ni dónde está. Bueno, te lo pineamos. ¿Qué cojones? Ahí agachado. No, te está buscando. Vuelve a saltar a A. Está más perdido que un hijo de puta. Llega el padre. Vuelve. Se va a la esquina detrás de la bomba. Repusea. Va a tocar por ti. Se demaya. ¿Cómo hago para cancelar mi membresía? La de Rainbow, dices. Dejaré que encontraron aquí. Me la juego a que haya alguien abajo, pero bueno. No se ve mucho la verdad. Ni alambres ni nada, ¿eh? Hay uno en el pasillo. ¿Arriba? Sí. Dos en el pasillo ahora mismo. Tres en el pasillo. No habrán oído. ¿Bajan? No. Pero te está mirando una. De arriba. Vale, ya está, ya está. Suficiente. Ah, otro más abajo, tío. ¿Has muerto tú? Yo sí morí. ¿Sabes lo que me ha dado el ram? ¿Qué haces? Está enfermo, tío. ¿No te has tirado? Ah, que te has tirado de dobles. Vale. Este... Este es tronto. Lo que me ha dado. Lo que me ha fallado. He can go upstairs, dame of you. You are not holding well. Que se habrá subido ya por main, tío. Este es un perfil. El dame of es malísimo. ¿Qué coño está cortándose? Por ahí pueden escapar. No, no, no. También te digo... No se va para allá y ya está. No, dronazo que ha dejado, eh. Locura. Locurón. Ya con esto se hace la ronda. Ay, ay, ay. Otra vez el back cubriendo mal. Va a variar. Dos veces lo ha hecho mal, tío. Este es un aliado. Este chaval es malísimo. Este es congelo. Este es congelo. Sí, sí. Este es más malo. Era un sense, eh. Locura. Posiblemente el cobre 5. Espérate que le matara al monte todavía. No se me jaja. Ha bajado otro. Y no lo oye. Same place, bro. Madre mía, madre mía. Me quiero arrancar los ojos. Claro, se lo estás oyendo. Es que el darune es todavía peor, ¿sabes? Es esa cosa blanca que aparece en la pantalla. Un bug. Me va a variar. Yo no me había cambiado el back. Nuestra puta. Uh, la hatch arriba del todo abierta. Igual está escondido. Sí, está en la bomba antigua. Ahí en... Qué locura. Muerta. Y muerto. Vale, ya está. Pujen 2 aquí arriba. Ya que la riego, eh. Se va a bajar las escaleras. o eso parece. Ah, que había un arma. Sí, había muerto. Vale. Escucho pasos por Vaikiri. Vaya. Hijo de puta, atrás de la bomba. Muy lento Amaru, tío. Es que eres muy lenta. Llevo toda la semana, bueno desde que empezó la season así, 10 pepos. Cuidado que antes hubo Amaru. Un saludito a Alonso. Mira ahí está el Amaru. Tenga, Amaru has rushed. Pues esto la has corriendo como una loca por aquí. ¿Dónde? 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 Vale, la ha matado. Tenemos lock. Cúrame. Buenísima. Hostia, cuánto cura el lock hablamos. Hay 100. Lo buffaron, lo buffaron para curar 100. Qué punto de munición. La cobertura. ¿Dónde? Todavía no está. No está, no está. No está mal. No está mal, ¿qué? ¿Qué dilema? No está mal, hermano. Pero no está mal. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cuál es el rack? No tienes ninguna idea 12 kills y he cheat No entiendo No puedo ver He cheat ¿Por qué no me confío? He cheat ¿Por qué debería ir a Lyman? He still cheat He has Wall Heckman No recon He's on the hatch No me hatch He's cheat He's on the normal Madre mía, que tengo que ir Creo que está en Paraguay Está haciendo rape Lo tengo yo ¿Dónde tío? En la puerta de la calle ¿Qué hace ahí con 30 así? Agueta White stairs, window Here white stairs window y 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